El rey de aquel paz 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 apareció. Yo no tengo un vestido. No te preocupes, puedes este vestido. Usted puede ir a la bola demasiado siempre y cuando usted regresa cuando el relo marca las doce. No puede querer que estoy aquí. Hermana es que la cenicienta porque no se casa la limpieza de nuestras habitaciones. Si, que es cenicienta. El padre le dijo que quedase en casa y limpia. ¿Lo que le gustaría colombiar? Por supuesto. Todo cambió cuando te vi. De blanco y negro a color me convertí. Y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginaba. Fue entregarte mi amor con una mirada. No, 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 no. Todo tembó dentro de mí. El universo escribió que eras para mí. Y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginaba. Fue perder el amor. Te pasó y todo tuyo es hoy. Antes que pasen más tiempo contigo amor. Tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que tienden más. Escucha por favor. Ellos estaban colombiando cuando de repente el relo llegó a la doce. A ver tuyo es el amor de mi vida. Tengo que decir que eres el amor de mi vida. Espera que ni siquiera han aprendido su nombre. ¿Obraste tu zapato? Me lo pasé muy bien anoche. Te divertiste, hermana, anoche. Tuve un gran tiempo. ¿Cómo fue su noche de sancienta? Es alburido. Limpié toda la noche. Bien. Bien. Hola. Hola, señor. Ah, hola, señor. Voy de casa, en casa, en buscar de la muchacha que bailaba con la noche anterior. Todo lo que tengo es este zapato. ¿Puede entrar y hablar con tus hijas? Sin duda, iré a buscar a mis dos hijas encantadoras. Niñas, vin aquí. Es el príncipe. ¿Puedo probar en el primer zapato? No voy a chatar. Se encajaba. No, no se ajustaba a usted ya que se ajusta a mí. Oh, bueno. ¿Hay alguna otra chica en su familia? No, no hay. Muy bien. Entonces, voy a dejar. Espera. ¿Puedo probar el zapato? Sí. ¿Cuál es tu nombre? No se preocupe. Ah, es Nadia. Mi nombre es Cenicienta. Tú no estabas en el baile. No es necesario probarla. Sí, además de que es mío. Ahora nunca sabemos quién es la muchacha que bailaba con ella. Podríamos utilizar este zapato. ¿De dónde sacaste eso? Es mi zapato. Yo soy la chica que bailaba con. Estoy tan feliz. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. Así que el príncipe y las cencientas se casan y vivien felices para siempre. Ok, ¿Ready? Stop webbing. ¿Ready? ¿Ready? Action. Ah... Sin duda, ireé a buscar a mis dos hijas retornos. Ninas ven aquí. No, no está ni claro. ¡Mira bien, es bien! Todos los llamamos... ¡Vamos! ¡No puedo leer esto, Torre! ¡Tú muchas palabras! ¡No puedo leer! ¡Muchas libres! ¡No!